Y seguimos, señoras y señores. Nos vamos ahora con nuestra buena gente de Nuke University y nos vamos con la chancleta cierta y falso. Óyeme, siempre hay un momento en la vida que nos detenemos y preguntamos, ¿para qué estoy aquí? Nuke University te lo contesta. Estás aquí y naciste para lograr grandes cosas. Así es, por eso, aprovecha tus talentos y matrículate hoy mismo para un diploma, grado asociado, bachillerato, maestría en áreas como enfermería, artes culinarias, belleza, salud, administración, entre otros. Matrícula de Nuke University, su división técnica IBC y división online. Oriéntate ya en nuke.edu. Bueno, yo tengo ahí ya preparado en la parte posterior, tengo los participantes, tengo allá a José y a Teresa. Vamos a ver quién está por ahí. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Pero te van a dar a ti. Oye, Teresa, a ti fue que te vi ahorita que estabas ahí sandunguera, estabas bailando y gozando. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien, muy bien. Teresa, ¿tú vienes de qué pueblo, mi amor? De Manatí. De Manatí, qué chévere. Oye, Teresa, yo tengo la chancleta cierto y falso. Si me contesta correcto, te doy la oportunidad que tiene la chancleta por 200 dólares. ¿Estás lista? Vamos a intentarlo. OK. Teresa, ¿cierto o falso? ¿El pueblo de las piedras está al lado de Manatí? ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Es falso? ¿Es falso? Muy bien. Está aquí, está aquí. Esa pregunta está aquí. Dale, Teresa. Tira la chancleta, mi amor. Que caiga ahí. Te voy a dar 200 dólares. Ahí va Teresa, señoras y señores. Está midiendo, está midiendo. Está midiendo. Oye, Teresa, yo la veo que entiendo que hoy sí. Ay, papito. Viene, viene José, José al micrófono. Ay, 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 ay. Yo creo que hoy sí que se va a los 200. José, ¿qué pasó? ¿Estás calentando, pa? Buena, buena. ¿Estás calentando, José? Sí, sí, sí. Activo. Tú también eres como activadito. ¿Estás activadito? Sí, sí. Siempre estoy así. Hay que ser así en la vida, José, ¿oíste? Sí. La gente así con energía y cuando te preguntan cómo tú estás, yo. Perfecto. La gente así es la que es feliz en la vida. Hay que ser así, ¿verdad, José? Claro que sí. Ok, José, cierto y falso. Dice, José, ¿tú eres de qué pueblo? Soy de Dorado. De Dorado. De Maguayo adentro. Ok, perfecto. Saluda a mi familia, a los Santana. Los quiero mucho a todos. Perfecto. José, cierto o falso? Ponce, esto lo dice aquí. Ponce es un barrio de Dorado. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien, José. Eso es. Lo dice aquí, lo dice aquí. Ahí lo dice. Dale, José. Viene. ¡Era! Uy, oye, pero José es rápido. Vámonos con Teresa. 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 Ay, Teresa. Oye, Teresa, coge la chancleta en la mano, ma. Dice por aquí. Teresa, ¿cierto o falso? El gobernador de Puerto Rico hoy en día, hoy, se llama Luis Muñoz Rivera. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien, es falso. ¡Guau! Míralo aquí, míralo aquí. Míralo aquí, aquí. ¡Vamos, Teresa! Dale, Teresa. Dale, Teresa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Uy! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se ha llevado 200 dólares! Gracias a Nuki University. ¡Diversión para el pueblo! ¡Guau! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud ganadora! ¡Esa es la gente que gana en la vida! ¡Esa es la gente ganadora! ¡La gente triunfadora! ¡Mira! ¡Mira, Teresa, cómo baila! ¡Tiene un party! ¡Tiene un party montado! ¡Ave María! ¡200 dólares! Oye, Teresa, ve un momentito a la mesa. Déjame ver la chancleta, ¿dónde cayó? A la mesa, ve a la mesa. Déjame verla. Ve a la mesa, la mesa de la chancleta. ¡Quedó perfecta la chancleta, Adolfo! ¡Mira, se llevó los 200 dólares! ¡Guau! Oye, Adolfo, ¿tú viste a esa muchacha? ¿Viste a Teresa cómo hizo? Una profesional. Desde la primera que la tiró, yo sabía que la otra la iba a poner. Ahora voy a tener una reunión de producción porque las preguntas que se están haciendo las tarjetas están muy, muy difíciles. Estaban ahí... Bueno, tú sabes que yo lo que hago es que leo y yo lo hacen. Me imagino que no cambias ninguno. No, no. Oye, Adolfo, lo prometí de teuda. La apuesta. ¿Vas a pagar? Ya mismito. Traje el cheque por los 1.000 dólares y tengo ya las personas que lo van a recibir ya mismito que les vamos a contar la historia. ¡Qué bueno! Así que perdí. Adolfo bajó las 12 libras. Yo bajé solamente nueve, pero sigo por ahí. ¿Qué pasó? Ocho había subido vos nada más, no nueve. Pero subí una libra más ahora. Subí una librita más. Te dije que las donas no funcionaban. Oye. Bueno, ya yo estoy listo. Adolfo, pero esto va a estar bueno porque ya comenzó la temporada de huracanes. Y yo quiero regalar una planta eléctrica hoy para su casa. Llama ahora mismo 641-2178. 787-641-2178. La primera llamada juega. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Sí, buena. Sí, ¿quién me habla? Red Básquez. Sí, ¿quién me habla? Red Básquez. ¿Qué? Dígamelo otra vez. Yvette Vázquez. Ah, Yvette. 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 Ajá. Yvette. Mira, Yvette. Y el público en la casa. Cuando yo siempre pregunto dos veces. Es que se escucha diferente a lo que ustedes escuchan a lo que yo escucho acá. ¿Está bien? Yvette, ¿de qué pueblo eres, me dijiste? De Bayamón. De Bayamón. Yvette. Te voy a dar dos oportunidades. Bayamón. Yvette de Bayamón. Yvette, mira, escúchame. Baja el televisor, escúchame por el celular, totalmente por el celular. Me puedes ver por el televisor, pero baja el televisor completo. Espera, déjame ver porque... En lo que tú cuadras ahí, mira, yo tengo una planta de tuplantapr.com. Prepárate, invierte en ti, no deja a los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverte, súper silencioso, en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta, en tuplantapr.com le entregues gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico. Consigue la tuya en tuplantapr.com ahora mismo, tuplantapr.com. O llama al 787-251-3131. Yvette, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Yvette, mira, yo te voy a ayudar, pero me regañaron el otro día. La idea del juego es que hay una sola caja que tiene un logo de así mismo, de tuplantapr.com. Las demás tienen juguetes y tienen cositas y confeti. Ok, pero hay una sola que dice tuplantapr.com. Si tú me dices de la caja 1 a la 20, me dices cuál es el número, yo la abro y tiene el sticker de tuplantapr.com, te vas a llevar esa planta gratis. Dame... Yvette, dame dos números. Dame dos números. Este... Ay, ay, ay. El 13. El 13, ajá. Y el... Y el 11. El 11 y el 13. Sí. Ok. Tienes dos números. Yvette, te di dos oportunidades. El 11 y el 13. ¿Cuál tú quieres de estos dos? ¿El 11 o el 13? Ay, Dios mío. Si tuviera suerte, déjame ver. Inclusive, me puedes decir otro. Bueno, pues, dame ver el... El... El 9. Ok. 9, 11 y 13. Nos fuimos con el 9. Déjame ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se me fue. Este... Yerén. Ok, Dios mío. Está consultando ahí. Vamos a ver. ¿Con quién tú estás ahí, Yvette? No, estoy con mis hijos, pero que... Se me fue la señal. Ok. Ay, Dios mío. Yvette, el 9 o el 11 o el 13. Ya me... Tengo el regaño de hoy porque eran dos cajas. Ya te subí otra. ¿Cuál tú quieres, mi amor, de esas tres? Este... ¿O quieres otra? Dame otra. Este... Dime. Dame el... El... Dime, Yvette. Yvette. El 14. El 14. Ok. Pues mira, el 9 no era. El 11 tampoco era. El 13 menos. Ese número no me gusta. Y... ¿Cuál era el que tú me dijiste? El 14. Buena suerte. Buena suerte, Yvette. Ahí, Yvette. Tu planta... Tu planta PR.com. Una, dos y tres. ¡No! Mira, era. ¿Qué número era? Era el 18. Hoy, mira, era el 18. Mira para allá. Ay, no pudo ser. Mira, era el 18. Mañana vengo nuevamente. Quiero que se lleven la planta. Yo voy una pausa. Vengo rápido. Vengo con la carrera de neverita. Vengo con la llamada loca para cualquier persona en Puerto Rico por mil dólares. Esto se pone bueno y viene el Open Talent Show. Estamos en vivo. Puerto Rico gana. Vamos arriba. Se llamarán los mil dólares. Pendiente. Ya regresamos.